Música Apretado y cabizbajo, llego de trabajo a casa, loco por llegar temprano Poco a poco fue llenándose la guagua capacidad, unos locos por sentarse y otros locos por bajar Música ¿Qué cómo no voy en esta guagua? ¿Qué cómo no voy? Cuidado con los ojos, chonferito, que me doy ¿Qué cómo no voy en esta guagua? ¿Qué cómo no voy? Cuidado con los ojos, chonferito, que me doy Una doña que subió a la guagua comentaba ¿Qué pasa aquí con los hombres? ¿Qué hay tantas damas paradas? Aquí no se ve un asiento, aquí parece que no hay caballeros Y yo me sentí indignado, pero con mucho respeto le dije Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Y yo pa' levantarme lo estoy pensando, pues yo peso más que un saco de cemento Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Por favor, por favor, por favor, por favor, mire señora, por favor no digan nada Por ver tantos hombres sentados y tantas damitas paradas Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos Aquí hay caballeros, señora, lo que no hay son asientos A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo Poco a poco, poco a poco, poco a poco Fue llenándose la guagua a capacitar Unos locos por sentarse y otros locos por pagar A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo Yo sentado los mismos tetes Apretado, apretado y cabizado Viejo del trabajo a casa, loquito por llegar temprano A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo Óyame, señora, no se apure, óyame, señora, no se apure Óyame, señora, no se apure, óyame, señora, no se apure Y mira que el barrigón que si en esta parada no se baja Entonces si me levanto yo A que caballero, señora, lo que no hizo naciendo Recógete esto y que se fue Que caballero, señora, lo que no hizo naciendo Y como dice, pudo, se pudo ¡Ah! Y tú, loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco Siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco Tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Dicen que estás como coco Como navaje dopilo El oro te volvió loco Tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilino Y tú loco, loco Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Ese mulato, Camilo Quiere nada haciendo Loco, 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 loco Y yo, yo tranquilo Y tú loco, loco Pero yo tranquilo Y tú loco, loco El loco de Bahía arriba Y tú loco, loco Alala, ala, ala, eh Lo tuyo, qué mosqued Alala, ala, ala, eh Lo tuyo, qué mosqued Alala, ala, eh Lo tuyo, qué mosqued Alala, ala, lele Lo, 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 la, 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 lele Alala, ala, lele Ah, me partía Primero La jicotea La piscua La buquena El tiburón Y ahora el caimán Esto sigue siendo una pecelandia Pero con rega Uy Se ve el caimán Se ve el caimán ¿A dónde? Se va para Barranquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Me grita tú ten cuidado Dónde muerde ese caimán Mira que animal es malo Y te puede devorar Se va el caimán Se va para Barranquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y del áfrica lejana Y del áfrica lejana Lo mandaron a buscar Porque él tenía ganas De oírme a mí improvisar Se ve el caimán 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 Se va para Barranquilla Y dice que lo vieron En Puerto Rico Comiendo pan con morcilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y se pasa con Luisito El barbero Pasándose la peimilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Ave María Este año en el ochentino Lo que tenemos es salsa Iónica Saborioca Como dice Viján Vijanito Con el libro de la de un grupo El piso Cucutín Mazacote Y te digo en la tierra Porque ¿Cómo pasaría? Se ve el caimán Se ve el caimán Se ve el caimán Y no te pongas guapo Y no te pongas guapo Caimán Que tengo amigos campeones Como Serrano Y Guilfredo Gómez Que te rompen la corpilla Se ve el caimán Se ve el caimán Y lo más Y lo más Y lo más Y lo más Que le gusta El caimán De Bayamón La regional Es el arroz con jamonilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Y de la frica lejana Lo mandaron a buscar Porque tenía ganas De hoy una mi progresa Salsa Se ve el caimán Se va para Barranquilla A comer salsa Moñalisti Que te hagan un puñalito Como dice Calpoliti ¿Qué es? Como dice Calpoliti Caimán Y todo A De María Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Y vino de Colombia Cantando salsa De Barranquilla Se va para Barranquilla Y lo más Que le gusta Ese caimán De Jamonilla Se va para Barranquilla Por mi madre señora Cuidado Usted con esa sombrilla Se va para Barranquilla Mira que se va Mira que se va Chupándose la barquilla Se va para Barranquilla Ten cuidado Mulatita Lo que muerde Ese caimán Mamacita Se va para Barranquilla Mombolaje Que quiere decir Calle Y Cucutín Masajote Que quiere decir Como te digo ahorita Te veo en la coda Un golpe de estado Rundle Barranquilla En francés Rundle Para que lo entiendan Este año Vengo Soso ¿No? Soso ¿No? Que mi quiere decir Gozoso Gozoso ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo El sabor de derrota Como el agua Este sabor amargo Que crece en mi boca ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás Que de quererme Negrita Nunca te arrepentirás No, tengo que salvar No, tengo la mitad Pero no se de ti No, tengo la mitad No, tengo la mitad No, tengo la mitad No, tengo la mitad Como quieres que te haga entender Si yo te doy lo que pides mi vida Como quieres Ternura Que yo te haga entender También mucho cariño Como quieres que te haga entender Y cuando te vas en las noches Y como quieres Yo duermo esperando por ti Entra mujer a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mi Ya no puedo mas Como quieres que te haga entender Después que uno vive veinte y doce engaños Pero que importa uno mas Que yo te haga entender Que darse cuenta que todo es mentira Que te haga entender Que nada, nada, nadie te es verdad Como quieres Por eso yo te doy mil gracias La lección me vino al pelo Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que oigo mi poquito Suspender gritaíto Hábleme bajito Que sol no es usted 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 Oye, 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 pelé Cuando le comieron bien Que sol no es usted Que sol no es usted Cumbia, cambia, pelé Confia, pelé Que se está en su sol Que sol no es usted Cuando, cuando, cuando Le piden petar Que sol no es usted 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 Camino de la madre Que sol no es usted 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 Y el sol no es usted Y el sol no es usted Y el sol no es usted Voy en calle cuando le toca Que el sol no es usted Esa es usted averiguado Que el sol no es usted Tu querés caos, querés caos, querés caos Que el sol no es usted Vaya a puerto y cuando le toca Que el sol no es usted Que el sol no es usted Son los santos, santos, sordo ¿Qué le pasa a usted? Que el sol no es usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.